En Chicago inició el desalojo de algunos inmigrantes que están en los albergues, esto después de que en noviembre la ciudad limitó a 60 días el tiempo máximo que pueden alojarse en ellos. Hasta el momento hay más de 10 mil migrantes en 23 refugios en Chicago y se estima que desde junio de 2023 más de 37 mil llegaron en aviones y autobuses procedentes de la frontera. Esta llegada masiva provocó el hacinamiento en los albergues. José González de Telemundo Chicago nos explica quiénes serán los primeros que tienen que salir. Así nos encontramos en el vecindario de Pilsen, una zona de alta presencia latina. Aquí hemos hablado con varios inmigrantes, algunos nos cuentan su frustración y la realidad es que muchos de ellos dicen tener un futuro incierto. Esto ante los desalojos anunciados por la ciudad que iniciaron este domingo con 35 inmigrantes. 224 deben de abandonar los refugios a finales de marzo y otros 1782 entre el primero y el 30 de abril. Sin embargo, la vicealcaldesa de derechos de inmigrantes y refugiados nos explicó que no hay una cancelación de salida como están pidiendo algunos concejales, pero sí un plan de estadía de acuerdo a categorías dándole prioridad a familias. Para familias que tienen niños menores de 18 años y que no califican ya para el programa de asistencia de renta del Estado porque esos fondos se están terminando, esas familias van a tener la oportunidad de pedir una extensión de 30 días. Y la gran pregunta que muchos están haciendo es qué va a pasar con aquellos que han sido afectados con el brote de sarampión. Según la ciudad, se está evaluando. No vamos a requerir que nadie salga del albergue. Entonces, eso va a depender de cada albergue, pero sí va a ser un poco de una extensión para algunas personas. Ahora bien, los inmigrantes que tengan que salir y no tengan a dónde ir pueden dirigirse al centro de bienvenida. Ahí se pueden registrar nuevamente y si hay cupo los podrán dirigir a los albergues disponibles. Desde Chicago, José González, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.